Con la participación de representantes de distintas instituciones pertenecientes a la sociedad civil, así como de la iniciativa privada y del sector oficial, este lunes dio inicio la vigésima tercera semana nacional Compartiendo Esfuerzos, cuyos objetivos fueron dados a conocer por uno de los integrantes de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Cumple nueve y tres años compartiendo esfuerzos para combatir o para prevenir lo que es la enfermedad del alcoholismo. A nivel nacional, el día de hoy, todas las aperturas que se están llevando a cabo es con el único objetivo de comunicarle específicamente a los jóvenes lo que es la enfermedad del alcoholismo en sí. La preocupación a nivel nacional es de que los jóvenes no son el futuro de México, son el presente y como presente debemos de actuar. En tanto, a nombre del Instituto Tecnológico de Saltillo, habló una integrante del Departamento de Desarrollo Académico. Estamos inmersos en situaciones como depresión, angustia. Todas estas situaciones mingúan el desarrollo humano, nuestra evolución como seres humanos. Una de las principales causas que yo considero que está presente en nuestros días y en nuestra nación, inclusive, es el alcoholismo. El alcoholismo que considero es una enfermedad incurable, una enfermedad incurable que necesita del apoyo de personas que han pasado por esta experiencia. Para mí, la Central Mexicana de Servicios de Alcohólicos Anónimos ha sido un apoyo a lo largo de mi estancia aquí en el Tec de Saltillo. Ha apoyado a sembrar una semilla en cada uno de nuestros alumnos. El que un integrante de AA se pare frente a un auditorio, frente a nuestros alumnos y comparta su experiencia, para mí es compartir emociones, sentimientos, necesidades. Esto es algo que desde el desarrollo humano, siempre empatía a nuestros alumnos. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.